La mañana de este lunes los habitantes de Paposo bloquearon la ruta B1 en señal de protesta por la escasez de agua potable en el sector, situación que los afecta a diario. Esa planta tuvo que asumirla a la comunidad con un costo. Usted sabe que una planta de osmosis inversa es muy alto el costo de mantención. Y una planta que se entregó mala, usted sabe que nunca iba a salir adelante. Funcionó a un 40% más. Según informó Jaime Espinosa, presidente de la Junta de Vecinos de Paposo, la planta de osmosis inversa instalada por el Ministerio de Obras Públicas en octubre del año 2013, nunca funcionó del todo. A lo que se suma que la empresa a cargo de la construcción de esta planta a los pocos días de la entrega quebró. Fue tan malo el proyecto que con marea baja no se puede producir porque la noria se seca. Fue tan malo el proyecto que se seca la noria y no podemos trabajar. Nosotros solamente pudiéramos producir 5 horas diarias de agua. El diseño de la planta fue malo. Los materiales que se usaron de la planta fue malo. Los habitantes de Paposo solicitan a las autoridades que se les suministren 3.000 litros de agua potable por día y que la planta sea reparada antes del mes de junio. Convenciendo al Ceremi del MOP, ellos vienen a Paposo, nosotros queremos dos cosas que estamos pidiendo. Uno es que nos garantice un viaje de agua de 30.000 litros todos los días. Y que la reparación de la planta, el adelantamiento de la falla que tiene la planta, cuánta plata se tiene que invertir. Nosotros sabemos que es bastante la plata que tiene que invertirse ahí para poder recuperar esa planta. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Siempre que van a adelantar el proceso de recuperación de la planta, porque lo dieron hasta junio. Y usted debe pensar que hasta junio es mucho tiempo. Bloqueo de la ruta B1 que fue normalizado en horas de esta tarde, luego de que los vecinos de Paposo llegaran a un acuerdo con autoridades del gobierno regional. El día 2 de febrero nos apersonamos acá, tuvimos una reunión tipo asamblea con presencia del Ceremi del MOP, el alcalde de tal tal, los dirigentes de la comunidad y también los pobladores, en donde manifestamos y suscribimos ciertos acuerdos. El fundamental era el seguir proveyendo de agua a la comunidad de Paposo y luego ya para el 22 de este mismo mes, es decir, el próximo lunes, traer una hoja de ruta con las soluciones de corto y mediano plazo. Escasez de agua potable que afecta a los vecinos de Paposo, situación que ya comienza a ser normalizada, según informaron autoridades regionales del Ministerio de Obras Públicas.